hola cómo está mi gente hermosa mi gente bonita aquí venimos a andar arriba de un barco donde pues es el ferry que va para esta isla estoy en island así que aquí les voy a hacer este vídeo para que vean qué bonito es y miren allá en aquella zona que está allá vamos a ver si los venimos a montar también a un helicóptero para ir a la toda la ciudad a grabar toda la ciudad entonces y vamos a ir siguiendo pues aquí las el protólogo de todas las cosas que vamos a ver no sé qué es lo que es ahí pues entonces pues tenemos que averiguarlo no esté como se ve qué bonito se ve por ahí entonces aquí vamos a ver si como está de bonito el miedo del agua yo no sé cómo lo van a ver pero la verdad que se ve súper súper bonito como está la bandera de estados unidos vamos a ver no sé qué es lo que pasa Ya, aquí pasó, aquí pasó Aquí vamos a ver más, no está teniendo 5 años Aquí hay otro, aquí hay otro Aquí hay otro, aquí hay otro Aquí hay otro, aquí hay otro Llemos, estamos aquí en el agua Vamos a ver muchachos, esto se ve bonito Miren como se ve aquí este otro lado también Este otro lado se ve súper bonito también miren como se ve miren esto se ve bonito esa es la ciudad de manhattan miren esa es la ciudad de manhattan así es que vamos a a ver pues a donde va oh por aquí vamos a agarrar tienen que mostrar que bonito se ve vamos a acercarnos un poco más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ah ah y 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 si yo no lo hubiera grabado yo no lo hubiera creído quedando aquí en el ferry así así es que miren quién podría saber que yo iba a andar en el ferry aquí y ahora pregúntele a la chabela que siente andar la primera vez en el ferry de verdad de verdad yo siento que me muevo ahora vamos a hacer mira ya estoy parada pero te estás meneando es la panda mira como uno se mueve un poco de agua que anda hay que dar pero te gustó la placerita que tenemos que dejar bueno entonces vamos a hoy vamos a ir a buscar un restaurante para comer algo rico vámonos síganme síganme lo bueno no vamos de al otro lado bueno y como lo ven pues este ya les hice el reportaje aquí de el ferry señora así es que por lo tanto aquí lo dejamos y como ven pues háganse una idea pues para que anden ustedes aquí así es que hasta la próxima si te gustó el vídeo dale like ok y saluditos